no tengo a nadie no quiero más hay un coro que dentro habita voces de voces no van a callar vicios de vicios tengo que aceptar el mundo gira y los quiero parar a los de emergencia me voy a tirar aquellas personas me van a llorar cuántas de esas perras me van a olvidar pero no yo no su Augen en sol está en la Relato al A&S ando a Klein la Relato al a la Belén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!